Hola, estamos desde Florencia nuevamente. Hoy ya terminaron los Juegos Trisomía 21. Para nosotros fue un balance muy positivo. Tres medallas de oro en atletismo y una serie de tiempos mejorados y hits ganados en natación. El nivel de esta disciplina ha sido altísimo. Entonces, más bien yo dejaría a Luis Cortés, que es el entrenador de natación. Y que estuvo en la piscina todos los días. Que nos haga un breve resumen de los resultados. Sí, bueno, buenas tardes. Muy contentos. Creo que como delegación cumplimos nuestros objetivos. Llegamos a este torneo de un nivel muy alto con la idea de mejorar las marcas personales de cada muchacho. De que también tuvieran un buen desempeño en su técnica, en cada uno en su estilo. Y aparte de eso, se logró cumplir el ganar dos hits dentro de las diferentes competencias que para nosotros y para nuestro país es muy importante. Es un logro grandísimo. Y bueno, muy contentos y estamos muy felices y esto nos motiva a seguir adelante. Sí, yo creo que este es el primer paso. Es la primera vez que traemos un equipo ya consolidado con cuatro atletas. Y ahora lo que nos queda es un gran compromiso para seguir adelante. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias.